La Palma del año 2024, si les parece, damos comienzo al arte. Sí, bueno, alcalde de Algeciras, miembro del equipo de gobierno de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, medallas de La Palma 2024, familiares, público general, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en el corazón de la cultura algecireña, el centro documental que lleva el nombre de uno de nuestros más insignes poetas, José Luis Cano. Este lugar se convierte hoy en ser institucional para que nuestra ciudad rinda un merecido homenaje a quienes trabajan por la misma, las cuales representan a la perfección los valores que caracterizan a nuestro pueblo. Personas y colectivos que dedican su actividad profesional o su vocación a engrandecer el nombre de Algeciras y que ha llegado la hora de que obtengan un merecido reconocimiento. Los hoy homenajeados constituyen una excelente representación de la sociedad argecireña en sus distintos ámbitos y todos ellos atesoran méritos más que suficientes para ser protagonistas en un acto como este. Será el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, y con sus palabras aperture de forma oficial este acto, señor alcalde. Muchas gracias, buenas tardes, como decía, bienvenidos a todos a este acto institucional. Dar en primer lugar la bienvenida al subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Girantar, el justísimo señor Don Francisco Javier Rojo Rodríguez, a la delegada territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el justísimo señor Doña Eva Pajares Ruiz, a la señora coordinadora, el justísimo señor coordinador de la Administración General del Estado, de Esperanza Pérez Expósito, al rector magnífico de la Universidad de Cádiz, el justísimo señor Don Casimino Mantel Serrano. Dar la bienvenida, por supuesto, también al comisario jefe de operaciones de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía, el justísimo señor Lucamón Fernández de Paladé, al comandante jefe de apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, el justísimo señor Don Víctor Manuel Áracas, a los representantes, a la vicerectora y a los representantes del estamento universitario, a los secretarios generales de Ayuntamiento de nuestra comarca, a la directora general provincial de la Organización Nacional de los Ciegos en Algeciras, a la señora Gema Valderrama, a don Luis Arrega Traverso, jefe de división de seguridad portuaria, a don Manuel del Rago Cerro, presidente del Consejo Local de Hermandades y Epoca Díaz, al superintendente de la Policía Local de Algeciras, Ángel Gutiérrez, por supuesto, lo hago en nombre de toda la corporación, señoras y señores premiados, reconocidos, familiares, amigos, todos quienes nos encontramos hoy en este salón de actos, Manuel Fernández Mota, del Centro Documental José Luis Cano, tenemos en común nuestro amor por Algeciras y nuestro compromiso de trabajar para hacer de ella una ciudad cada día más grande, objetivo que estoy seguro que vamos a conseguir. Trabajaron en ello los exalcaldes que hoy nos acompañan y que agradezco vivamente, por supuesto, que saquen tiempo, el doctor Patricio, bueno, Antonio, cuanto más, muchísimas gracias, son ustedes tremendamente importantes, el protocolo, sin lugar a donde las tuviera que haber sido las primeras de las de los carros, pero bueno, a veces se comete de estas pequeñas lasas. Bueno, pues son muchas, muchísimas las personas que a título particular, en colectivos, ponen sus esfuerzos al servicio de esta tierra y todas y cada una de ellas merecen el reconocimiento de sus paisanos, canalizado, en este caso, a través de su ayuntamiento. Jamás me cansaré de repetir, allá donde tengo ocasión de hacerlo, de que el principal activo de una ciudad es su gente, quienes le dan forma al diario con su trabajo adnegado. En la mayoría de las ocasiones es silencioso, pero conocido, pero esto, sin lugar a dudas, se hace visible, se valora y, sobre todo, se agradece. Con esta filosofía nacieron, en el año 1997, las medallas de la Pana, con las que el consistorio reconoce esta entrega incondicional y generosa de quienes han hecho de ajetirar su razón de ser, llevando incluso su nombre más allá de nuestras fronteras y siempre con el orgullo de ser especial. Los reconocidos hoy se van a juntar también con los reconocidos en otros momentos, pero siempre con sus tiempos valorados y de esfuerzo realizados. Bueno, esta filosofía, que nació en el año 1997, la medalla de la Palma, el consistorio reconoce esa entrega, esa entrega incondicional y generosa de quienes han hecho de ajetirar su razón de ser, llevando incluso su nombre más allá de nuestras fronteras y siempre con ese orgullo de ser especial. En esta edición reconocemos el trabajo de tres personas y de dos entidades que, a pesar de actuar en parcelas bien diferenciadas, enarbolan la bandera de trabajar por y para algeciras y los algecireños. En ellos ocurren numerosos méritos, pero sobre todo ellos destacan el de sentirse algecireños de nacimiento o algecireño de adopción, pero sobre todo, son siempre todos, absolutamente todos, los algecireños de corazón. Son cinco reconocimientos que gozan todos de la misma importancia, la que tiene en su trabajo, como en el caso de que desarrolla Elizabeth a costa del río, una mujer que, sin no dudas, si no existiese, la tendríamos que inventar y crear. Eli, Elizabeth, como le llamamos todos, quienes tenemos el honor y el orgullo de disfrutar de su amistad, es una referencia social en algeciras, pero no de ahora, como algunos pueden creer, ya que comenzó su entrega a la vida de los mayores, nada más y nada menos que ahí, en el año 1985. Desde entonces ha hecho de este colectivo su familia, en la que tanto se apoya, igual que lo hace su familia de sangre. Siempre se siente tremendamente orgullosa, orgullo con el que también recibió a finales del año 2020, la medalla de oro de la provincia de Cádiz, que le entregó la Diputación. Gracias Eli, porque te has convertido en un faro que ilumina nuestro caminar, un ejemplo a seguir, en un libro abierto del que aprender todo lo que se atañe a nuestros mayores. Íntimamente ligada a la acción que acabo de relatar, está la labor que durante 45 años ha ejercido como funcionario del Ayuntamiento de Algeciras, don Francisco Gutiérrez Jiménez, nuestro querido Paco Gutiérrez. Hasta que ha pasado hace unos días a su jubilación parcial, porque no se las hemos admitido total, tiene que seguir entregado a ayudarnos. Pues el día 29 de junio parece que algo se empobreció el Ayuntamiento de Algeciras cuando se jubiló. Ha sido durante muchos años el jefe de la brigada de Ceres y Fiestas y ya se ha comprometido en no conocer a nadie mejor las barriadas y los entresijos de nuestras gentes, nuestros lugares de Algeciras como Paco. Bien, para conocer de cerca la dimensión de Paco, de lo que ha representado para Algeciras, de lo que sigue representando, solo hay que fijarse en el multitudinario homenaje de despedida que sus compañeros y amigos le tributaron el día 20 de julio pasado y en el que estuvo representada una parte muy importante de la sociedad local. Paco lo ha sido todo, no solo para la cultura, para la feria real, no solo para las fiestas populares, sino que jamás le había salido de su boca un no, ni una queja. Le pidiese lo que se le pidiese a lo largo de todos los tiempos, estoy seguro que los alcaldes le están conmigo, en que nunca escucharon de él ni una queja, sino unas propuestas para solucionar de la mejor manera posible las indicaciones y las necesidades que teníamos en los distintos lugares y en los distintos momentos del año que vive la ciudad. Gracias, Paco, por todo lo que has dado a tu ciudad, por ser fiel reflejo de tu padre, nuestro querido y siempre recordado Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, que siempre lo querremos y lo tendremos que seguir. Y te pido, por favor, que no dejes nunca de estar a nuestro lado, te lo he dicho de una forma recosa, pero te lo digo también, muy, muy, muy formal, puesto que te queremos y es que además te necesitamos para seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Decía antes que todos nuestros galarronados cenarbolan la bandera de Algeciras en sus respectivas acciones, pero uno de ellos lo ha hecho creciendo como algecineño más allá de nuestras fronteras. El pasado 3 de julio se cumplieron 25 años desde que José María Soledad decía, tomase la alternativa como matador de toros en la plaza de toros de su tierra, en las palombras. Un cuarto de siglo después, nuestro protagonista se ha convertido por derecho propio en uno de los más destacados torreos de plata de nuestro país. En el recuerdo queda su debut con picadores en la plaza colombiana de Medellín, o su alternativa teniendo como padrino al maestro de Galapagá, a José Tomás, y como testigo a Julián López, a El Juli, del que ha sido hombre de confianza durante muchas temporadas. Gracias, José María, por ese camino recorrido y por decir siempre con orgullo que fuiste alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Algeciras, que lleva el nombre del gran maestro Miguel Mateo Miguelín. Y hay colectivos que están formados por personal que a diario hace gala de una completa formación y cuyo concurso es imprescindible para que las administraciones públicas funcionen con la absoluta normalidad. Los habilitados nacionales, agrupados en el Correjo Oficial de Secretarios, de Secretadores y de Tesoreros de la Administración local, de la Administración Positiva. Se ha celebrado el primer centenario de la creación del Cuerpo de Habilitados Nacionales, pero ciertamente su figura ya estaba recogida ya por la Constitución, por la PEPA, en el año 1812. Desde entonces, se han convertido en esa piedra angular de los ayuntamientos, ejerciendo una labor que nosotros conocemos y agradecemos muy bien. Vaya nuestro agradecimiento para el Colegio Oficial representado en este acto por su presidente en la provincia de Cádiz y Secretario General del Ayuntamiento de Algeciras, lo consumiendo seguido, desde el convencimiento de que seguiremos trabajando juntos con el bien de nuestro ciudadano. Hemos estado hablando del presente, pero también hay que hacerlo del futuro. Un futuro que pasa ineludiblemente por la formación, por la mejor formación posible. Una cuestión en la que como ciudad contamos con una incontestable apuesta de la Universidad de Cádiz en esa transferencia del conocimiento. La UCAP, la Universidad de Cádiz, ha demostrado con hechos que cree en Algeciras, que cree en el campo de Geralta, la que cree en nuestros vecinos de la comarca y también en los tiempos presentes y los tiempos que van llegando y están por venir. No solo hablamos de la construcción y cuesta en funcionamiento del edificio levantado en el Llano Maillo, sino también con las constantes actuaciones de mejora que acomete en el campus Bahía de Algeciras y todo lo que representa del grupo de profesores y todo el equipo humano que conforma la UCAP en la provincia de Cádiz y por supuesto en el campo de Gitalta. Hoy en día, el rector magnífico de la Universidad, Casimiro Mantel Serrano, la vicerectora del campus Bahía de Algeciras, María Darúz Martín Rodríguez, que ha tratado públicamente lo que hicimos en pleno el pésame, el refletimiento de su padre, lo que ella ha mostrado muchísimo y también era una persona que hubiese merecido el reconocimiento de la medalla de La Palma por su entrega en distintos ámbitos a lo largo de su vida por su querida ciudad. Bien, el rector y la vicerectora se han convertido en excelentes compañeros de viaje. Juntos estamos centrando esfuerzos para que el futuro de Algeciras en manos de los jóvenes sea también prometedor como esperanzador. A todos ellos, a todos ustedes, darles en nombre de la Corporación Municipal la más sincera felicitación por estos reconocimientos que esperamos y deseamos que puedan compartir con quienes le rodean y rogarles que en sus respectivos ámbitos sigan trabajando en pro de nuestras jefiras y dando público testimonio de ese compromiso por y para Algeciras. Es una labor en la que siempre van a tener a su lado a esta corporación, a este grupo de mujeres y hombres que conformamos, el consistorio, a este equipo de gobierno y a esta oposición, es decir, a todo el conjunto de los concejales. Decía el escritor y periodista francés, Anatole Rans, que en una ocasión el porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños, pues sigamos colocándolos en ese porvenir por el que todos estamos trabajando. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias alcalde. Llega el momento de conocer a las personas y organizaciones galaponadas en esta edición 2024 de las medallas de La Palma. Para ello, la secretaria general toma de nuevo la palabra la secretaria general doña Carmen Fonseca para dar lectura al acta del Pleno por el que se le concede la medalla de La Palma en su edición 2024 a COSIDAL, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. En vitalidad de secretaria general de la Ciental del excelentísimo Ayuntamiento de Algecina certifico que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2024 entre otros acuerdos adoptó conceder por su trayectoria en estos 100 años al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y tal como órgano representante de la escala de funcionarios de la Administración Local con la Administración de Carácter Nacional y por su significación en la ciudad la medalla de La Palma 2024. Gracias. 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 Yo lo traigo adscrito. Vamos a ser muy bien. No lo digo. Gracias. Excelentísimo señor alcalde. Señoras y señores concejales. parlamentarias andaluzas. delegada de salud de la Junta de Andalucía. coordinadora de la Administración general del estado del Campo Gilaltar. subdelegado del gobierno de la Junta de Andalucía del Campo Gilaltar. Presidenta de la bancomunidad del municipio del Campo Gilaltar. con el resto de autoridades, premiados por la medalla de la Palma y ciudadanos y ciudadanas de Algeciras. Señalar en primer lugar que es un gran honor para los secretarios, interventores y tesoreros de administración local recoger la medalla de la Palma de la ciudad de Algeciras, otorgada a nuestro colegio oficial, legítimo representante de la profesión, con motivo de su centenario como cuerpo nacional, lo que quiero agradecer como presidente de dicho colegio a la provincia de Caldas. Deseo transmitir el saludo y el agradecimiento al Ayuntamiento y a la ciudad de Algeciras de Pilar Ortega Jiménez, presidenta del Consejo General Nacional de Mositán, y de Antonio Aragón Román, presidente andaluz, que no nos pueden acompañar en este acto, como hubiera sido su deseo, pero que me piden que trasladen este saludo y agradecimiento. Decir que somos una profesión con una larga historia, que arranca la edad media con figuras como los escribanos o los contadores, tiene reconocimiento expreso la Constitución Española de 1812, aprobada en Cádiz, en sus artículos 320 equivalentes, y adquiere el carácter de cuerpo nacional en el Estaduto Municipal de 1924. Por lo que se puede decir que llevamos al menos 212 años de servicio a la ciudadanía y 100 años como cuerpo nacional. A lo largo de este largo periodo hemos experimentado una importante evolución, al igual que la Administración y la sociedad española. En palabra de Antonio Aragón, presidente del Colegio Andaluz, hemos pasado de escribarnos a custodios del algoritmo, pero considero que nuestros valores fundamentales siguen intactos. Estos valores no son otros que respeto a la legalidad, el servicio a los ciudadanos y los principios de buena administración. Nacimos para que se cumplieran estos objetivos y seguimos trabajando para ellos. Como no puede ser de otra forma, somos un colectivo especialmente vinculados a la Administración local en la que prestamos servicio, lo que nos obliga a procurar que se cumplan los principios que antes mencioné, e igualmente nos hace estar especialmente vinculados con las entidades locales en las que trabajamos. Esta labor se tiene que desarrollar con objetividad e imparcialidad, pero al mismo tiempo procurando prestar nuestra colaboración leal con los representantes que por elección democrática gobiernan nuestras entidades, siempre en beneficio de la legalidad y el servicio público a los ciudadanos. Entiendo que los funcionarios de la Administración local con la habilitación de carácter nacional somos un colectivo que se caracteriza por su formación y por su compromiso con la Administración y el servicio público. Así ha sido desde nuestros orígenes y así debe seguir siendo. Entrando en un plano más personal, debo decir que si para mí es un gran honor recibir la medalla de La Palma como presidente de Posital Cádiz, no lo es menos hacerlo siendo el secretario general del Ayuntamiento de Algeciras en el de hace casi 20 años. Debo reconocer que este acto es uno de los más emotivos de mi vida profesional. Que mi Ayuntamiento reconozca la labor de la profesión en la que pertenezco hace 34 años y que además sea yo el encargado de recibir el reconocimiento es un honor y una satisfacción que no sé si merezco, pero que en cualquier caso agradezco enormemente y que procuraré corresponder adecuadamente con mi trabajo y dedicación. Concluyo reiterando el agradecimiento del colectivo, del secretario de Intervento, del tesorero de la Administración local al Ayuntamiento y de la Ciudad de Algeciras al tiempo que felicito espesamente al resto de agarradorados con la medalla de La Palma en su visión de 2024 que tienen grandes merecimientos para esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Este intenso, importante, un poco puedo añadir después de las palabras de los premiados, en ese reconocimiento que sin duda dudas es el gran abanico que cubre toda la ciudad. Muchísimas gracias a todos. La hora estaba puesta para encajar con otros actos que tienen que venir esta tarde en torno a la patrona. Si hace un poco de calor es que no teníamos previsto eso para estos días, pero si hay algo que sí tenemos es el calor humano. Estos actos, sin el cariño, sin el acompañamiento de los familiares, de los amigos, de los equipos, no tendrían el valor, la importancia, la contundencia que envuelve a estos premios y a estas personas y a estas entidades. Gracias porque ustedes son los que han impuesto esa medida con su presencia y es el mejor encontro de este gran regalo que tenemos de personas y entidades que luchan por nuestra sociedad. Así que a todos muchísimas gracias, a todos felicidades y a todos, bueno, pues felices fiestas patronales. Gracias.